Buenas tardes a todas. Para los que no los conozcáis todavía, yo soy Manuel Segade, el director del Centro de Arte 2 de Mayo, y me acompañan las directoras de la Escuelita y comisarias de las Jornadas este año, Margarida Méndez y Julia Morandeira, que digamos son ellas las que os presentarán verdaderamente las Jornadas después. Como supongo que sabéis, por el folleto y demás, las Jornadas cumplen este año 24 años. Y esto me interesa especialmente, pero más que nada porque no es tan habitual que una maquinaria discursiva como esta, un encuentro, un seminario, como queráis llamarlo, dedicado a la reflexión colectiva, dure casi 25 años de existencia. Siempre han estado transformándose desde el principio, porque solo desde los últimos nueve años se hacen en el Centro de Arte 2 de Mayo. Y aunque os decía que yo no os voy a explicar la estructura de las Jornadas, porque es la labor de sus comisarias, yo sí que os quería decir el porqué de cómo se hacen este año y de dónde vienen. Desde marzo hemos puesto en marcha este proyecto que se llama La Escuelita, que Margarida y Julia dirigen, que es un espacio experimental de educación informal. Y que pretendemos que sea, como las Jornadas en sí mismas, un espacio de producción de conocimiento, pero no productivista. Pretendemos que precisamente a través de sus encuentros, sus resonancias y diversas formas de transmisión que ellas inventan junto a los invitados, generen vectores, digamos que creen futuras posibilidades de programación en el centro. O sea que entendemos que de estas cosas o de estos encuentros, poco a poco vayan generándose esas necesidades de programación futura del propio museo. Por eso nos parecía que era muy relevante que La Escuelita, que cuenta con un público más habitual y más minoritario también en cuestión de cifras de audiencia, nos interesaba precisamente que se apropiasen en cierto modo de la plataforma de las Jornadas para generar ese punto álgido casi de su programación discursiva en el que alcanzan a un nivel mayor de público y, digamos, a un mayor nivel precisamente de complicidad o de cómplices futuros. Digamos que esto sea como la consecuencia de todos estos meses de trabajo desde marzo y que a la vez esto genere discusiones que precisamente en el futuro puedan generar de qué forma vamos llevando La Escuelita y de qué forma esos vectores de trabajo se trasladan a la programación, al aparato expositivo, etc. Los futuros glitches de los que habla este ciclo, como habréis leído o conocéis en sí mismos, son errores dentro de un marco calculado. Digamos que son esos errores donde lo posible se marca como una posibilidad nueva, o sea, a partir de su destrucción o a partir de otro modelo que no responda a ese progreso ilimitado. Esos imaginarios de futuro son algo que, en teoría, pretendemos construir juntos y que en La Escuelita llevan haciendo desde hace unos meses. Ocurre que cuando pensaba precisamente en la jornada de esta semana, hace unos días, en Buscán empezaba toda esta especie de sensación de terror absoluto, con toda esta cadena incendiaria en Londres, en esa Grenfell Tower y luego en los incendios de los bosques, bueno, de los no bosques más bien en Portugal, que han continuado este fin de semana, ataques terroristas o de Estado, digamos, una y otra vez. Y me han recordado una frase que leí hace más de un año cuando, bueno, no, un poco, sí, más de un año cuando empezaban los debates sobre el Brexit, de una artista afro-británica llamada Hannah Black, que decía esta idea de que el fin del mundo es una fantasía, pero la muerte todavía es real, ¿no? O sea, the end of the world is a fantasy, but death is still real. Y digamos que de cara a pensar qué son las jornadas hoy para el Centro de Arte 2 de Mayo y en esta especie de ampliación de la escuelita hacia otro lugar o de concreción de las jornadas dentro de un plan mayor, me gustaría imaginar precisamente que el espacio que inventamos aquí en este Museo de Arte Contemporáneo sea uno de esos lugares donde precisamente invertir esas lógicas donde evidentemente la muerte todavía sigue siendo real, pero donde la fantasía del fin del mundo pueda ser algo, digamos, político y que pueda generar precisamente eso, otros vectores de vida, otras formas posibles más allá precisamente de esa realidad, ¿no? La función de un centro de arte debería ser precisamente esa posibilidad de inventar esos glitches o ese marco donde esa emergencia de lo inédito pueda tener lugar. Digamos, en representaciones del mundo que lo puedan transformar realmente sin remedio y en herramientas de lenguaje que podamos construir entre todos, ¿no? Que nos puedan servir para componer otro presente que evidentemente conlleva otro futuro y otro pasado distinto y sobre todo que nos pueda situar en un entorno crítico, quiero decir, de emergencia que sea productivo para todos para poder vivir mejor, ¿no? Ya sé que es muy utópico, pero ocurre que realmente cuando nos reunimos en algo como esto y buscamos un lugar donde la gente puede hablar, tener la palabra y tener la posibilidad de intervenir, digamos, donde el agenciamiento colectivo e individual, en teoría, ya me diréis cuando esto acabe, puedan ser posibles, precisamente pues yo creo que estamos dando lugar a otro tipo de discursividades y otro tipo de prácticas afectivas que espero que todos encontremos, pues esto, a lo largo de estos tres días y en las próximas ediciones tanto del programa de la Escuelita como las jornadas en el futuro. Con lo cual, con todo esto, les paso la palabra a Julia Margarida y gracias por venir. Gracias, Manuel. Y, bueno, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos todos a esta vigésimo cuarta edición de las jornadas que hemos titulado Futuros Glitch, Especulación de Datos, Tecnocosmología y Desposesión en Tiempos del Capitalismo Acelerado. Antes de nada, me gustaría empezar con una ronda de agradecimientos en primer lugar a todos los que estáis aquí, como público, como participantes y evidentemente también a todos los invitados que habéis venido desde geografías bastante lejanas y sobre todo también de campos disciplinarios muy heterogéneos. En esta edición de las jornadas tenemos a gente que viene de la ingeniería, que trabaja en ingeniería, en antropología del espacio, en arte, pensamiento y, sí, iba a decir diseño, pero ya no. Así que para la… pero bueno, porque por si no lo sabéis y si es vuestra primera vez en las jornadas, las jornadas es realmente un evento singular, precisamente porque tiene una fuerza, una lógica instituyente que a partir de estos tres días de estar juntos, de participar, de hablar, tanto en los talleres como en las sesiones por la tarde, se genera una especie como de intensidad de grupo y de estado de la cuestión a través de esa discusión. Pero bueno, sobre todo me gustaría agradecer a todas las personas que de manera continuada y no solamente estos tres días nos han estado ayudando, dando feedback y acompañando en la producción, no solamente de las jornadas, pero también de la primera temporada de la Esculita y que no quiero que su trabajo quede invisible. En primer lugar, dar las gracias a Manuel por confiar en este proyecto y confiárnoslo a nosotras y sobre todo quería dar las gracias a Gisela Serrano, que ha sido la que ha estado a cargo de coordinar la primera temporada de la Esculita y sobre todo estas jornadas con sumo cuidado, pero también de cuidarnos a mí y a Margarita junto a María de Guizabal, la buena incorporación a las lógicas de trabajo, a formar la Esculita y todas las cosas que conlleva. También queremos agradecer al equipo de comunicación, que no solamente se han encargado de comunicar el evento, pero además de toda la producción gráfica que ha conllevado, sobre todo el cuaderno de las jornadas, que es un poco la bitácora navegacional de estos tres días, pues bueno, ha sido también trabajo compartido con ellas. Y en general a todo el equipo del K2M, que siempre trabaja, digamos, de manera conectada y de manera conjunta. Y bueno, también por anticipado y por la paciencia que van a tener que tener estos tres días con nosotras, a los intérpretes y traductores, que hacen una labor muy a señalar, y también el equipo de cámaras, vídeos que están grabando esta edición, está por stripping, así que también bienvenidos a todos los que nos estáis viendo desde otros lugares. Bueno, yo soy Julia Morandeira y junto a mi compañera Margarida Méndez y Manuel Segade dirigimos la Esculita del K2M, de la que, como bien ha explicado Manuel, estas jornadas son una suerte como de broche, de culminación o intensidad, reunida, digamos, en estos tres días, de lo que ha sido la primera temporada. Esta primera temporada la hemos titulado Infraestructuras especulativas. Cuando empezamos a pensar un poco esta columna vertebral de lo que podía ser esta primera temporada, la cuestión de la infraestructura nos pareció pertinente por los diferentes relatos que anudan. Desde, por ejemplo, si pensamos en las promesas coloniales de lo que era la infraestructura o la promesa, digamos, de construir infraestructuras en los países colonizados, pero también a los propios imaginarios de construcción nacional, donde está ese lugar de instituciones, sistema de bienestar, democracia, seguridad, pero también carreteras. No solamente estos relatos, pero también los imaginarios que articula y las políticas que ejerce. Sobre todo, digamos, además de a nivel nacional, el relato de la crisis del 2008 había extendido una suerte como de consenso en torno a la idea de que efectivamente las infraestructuras tradicionales donde se sostenía el contrato social y político se habían venido abajo. Pero en estas 11 semanas de Esculita lo que nos hemos dado cuenta es que realmente más que venirse abajo se ha venido muy arriba toda esta idea de infraestructura. Es decir, hemos visto a través de las diferentes lecturas y las de conversaciones con invitados que, por ejemplo, las estructuras de seguridad nuclear, los sistemas de vigilancia y control, los catastrofismos climáticos y toda la narración del apocapitalismo o las renovadas lógicas de extractivismo y tecnologías de las de exposición no han hecho más que fortalecerse y de hecho sofisticarse. Entonces, estas diferentes ficciones infraestructurales parecían haber contribuido también de alguna manera a este secado de la producción de imaginarios. Un poco ese mantra de la desarticulación de toda posibilidad de acción o de contrarrelato. El ya poco hay que hacer, no se puede, todo esto es agobia, es overwhelming. Y de alguna manera yo creo que ha habido una suerte de trabajo en la escuelita que se centraba simplemente en desarrollar una capacidad de respuesta, una capacidad de poder cultivar esa habilidad de hacer y responder a preguntas nuevas, preguntas interesantes en el buen sentido de la palabra, pero que trabajan desde las expectativas, que no reniegan de ellas, pero también desde esas frustraciones, esos anhelos que pueden ayudar a proponer algo juntos que no esté anticipado, como decía Manuel. Es decir, romper un poco esos cauces de pensamiento patrilineal y disparar en todas otras infraestructuras especulativas. En esta labor la idea de la especulación ha sido bastante importante. Yo ya, por ejemplo, en el taller que hemos tenido con Regina, también atravesaba todas las imágenes y todas sus preocupaciones y me ha gustado mucho también volver a encontrarnos ahí. Isabel Stengers, que además es una filósofa que ya hechizó las jornadas de hace cuatro años que dirigieron Vicent Mesén y Pablo Martínez, señala que de un tiempo a esta parte ha emergido con fuerza renovada este pensamiento y práctica especulativa, que durante mucho tiempo había sido despreciada por la historia de la filosofía como demasiado teórica, abusivamente abstracta o conectado a un imaginario desconectado de lo real. Pero, de hecho, este interés renovado es indisociable a la crisis generalizada de los modos de pensamiento de la modernidad, que asientan su autoridad sobre lógicas de progreso, racionalidad o universalidad y que han devenido absolutamente sordos al expolio sistemático del planeta, su conexión con los saqueos de la colonización o el cálculo neoliberal. La especulación, a diferencia de la lógica abstracta de las probabilidades, es la creación de posibilidades, de posibles. O sea, es esa idea de transformar la compresión del presente y abrir caminos hacia futuros impensables, resistiendo en ese camino esos dualismos entre falso, verdadero, real, ficción o subjetividad, objetividad. De alguna manera es esa idea como de transvestir el mundo y suscitar nuevas alianzas. Entonces, en la escuelita, más allá o más que ser una cuestión de teoría especulativa, que no lo ha sido, ha sido más cuestión de gestos, de gestos especulativos, o sea, de ejercicios por y para un posible, de hacer esa idea como de hacer balbucear el presente y armar virtualidades situadas, de generar fábulas promiscuas en esta idea de temporalidades borrosas con el fin de desplazar la pretensión aplastante de un mundo demasiado bien descrito. Entonces, ¿cómo hemos llevado esto, cómo hemos aterrizado esto? Pues mira, por ejemplo, hemos intentado pensar a través de otras escalas el planeta, los procesos de extracción a través de las charlas que nos ha compartido Margarida Méndez, las arquitecturas de seguridad nuclear y los archivos visuales que producen, las nociones operativas de reserva y de jurisprudencia transnacional con Johanna Rafael. Por otra parte, nos hemos lanzado a la escritura como pedagogía colectiva, alentados por John Miquel Ewa, pero también a través de la materia, la fuerza, la coreografía de los cuerpos, que hemos hecho diferentes ejercicios que hemos llamado resonancias. En vez de un territorio organizado por el exterminio, hemos navegado geografías húmedas y ontologías fluidas, que pueden surgir en el desierto, por ejemplo, del Golfo, como nos enseñó Ahmad Maquia. Y frente a las estructuras depredatorias de la Amazonía, hemos abogado por un nuevo pensamiento antropofágico con Pedro Neves Márquez. Gracias a, bueno, o capitaneado por José Manuel Bueso, que ha sido nuestro gran aliado en esta primera temporada y que hoy va a ser además el provocador de la jornada, nos hemos constituido como una unidad de imaginación forense y hemos desarrollado formas de ingeniería especulativa donde hemos investigado el asesinato del futuro y el futuro como asesinato. Hemos intentado también calibrar tecnologías de la mente y del cuerpo y entender las economías de los vivos, los muertos y los no muertos. Por último, o casi por último, hemos escrito ficciones impoyéticas, es decir, hemos fabulado desde la simbiosis como nos anima a Donna Haraway y hemos llegado hasta a imaginar cinco generaciones de crías de cucarachas sobreviviendo un invierno nuclear en este planeta, gracias al desarrollo de inteligencias colectivas. Bueno, y sobre todo hemos rediscutido mucho, 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 y aquí estoy parafraseando una frase de José Manuel, en cómo recuperar el botín robado, cómo recuperar vidas, tiempos, máquinas, afectos y el futuro, también el futuro. Así que, de este modo, las jornadas del estudio de la imagen investigan la producción visual del capitalismo acelerado actual o la manera en que imágenes, datos, algoritmos, pero también cámaras y tecnologías de la imagen están articulando a la vez formas de gobernanza y de transformación política gracias a su carácter especulativo. Es ya indudable, más allá de todos los debates que supongo que surgirán en los debates o se quedarán de manera soterrada sobre el aceleracionismo, derechas, izquierdas, centro o... Bueno, dejando esos debates de lado que van a surgir, porque creo que son, digamos, materia reactiva de las urgencias y de la contemporaneidad que estamos trabajando, es indudable que ha habido una aceleración de rígimes capitalistas a nivel global y se están produciendo nuevas estéticas y nuevos dispositivos visuales, nuevas formas de representar e intervenir en el mundo y nuevas hoy evolucionadas estructuras tecnológicas que acompañen esas lógicas de representación, captación, consumo y producción de imágenes que no tenemos un precedente anterior. Entonces, a través de un poco de todos estos momentos de las jornadas, las conferencias, los talleres y el debate, queremos pensar colectivamente cómo afecta esa producción y ese consumo, ¿no? Es decir, cómo afecta la tecnología contemporánea a la cultura material, a las lógicas laborales, a las políticas urbanas, a las economías afectivas o a los debates civilizatorios, pero también al contrato social y a las composiciones políticas que pueden augurar. O sea, es decir, es un poco como retomando esta idea de imágenes operacionales de Harun Faroqui, que las definía como imágenes que no están hechas para entretenir ni para informar, sino imágenes que buscan simplemente reproducir algo, perdón, imágenes que no buscan simplemente reproducir algo, sino que son parte de una operación, cómo entender que estas imágenes operacionales son centrales a nuestra realidad política y a su transformación. La estructura de las jornadas ha empezado esta mañana con los dos talleres que vamos a tener, de Regina de Miguel y de Zin Moreno. No sé si os habéis enterado o si, de hecho, habéis estado afectados, pero hemos tenido una cancelación en último momento de MetaHeaven para el taller y, bueno, disculpamos a todas las personas que han podido estar afectadas por esta cancelación, que a nosotros también nos ha pillado muy por sorpresa y también nos ha afectado bastante. Por la tarde vamos a tener el simposio internacional, que está compuesto por tres charlas seguidas de una provocación y de un debate general al final de cada jornada. Y en dos de estas jornadas, mañana y pasado, hay dos sesiones críticas que son dos proyectos que han sido seleccionados por convocatoria. Este año los seleccionados han sido Mohamed Salemi y Taller de Casquería. Las conferencias las hemos articulado, Margarida y yo, de manera curatorial, pero sobre todo de manera, digamos, a través de la escala. Vamos a ir pasando desde lo interestelar hasta el cuerpo y lo biológico. Estas jornadas, Futuros Glitch, tienen un título que está inspirado, de hecho, de uno de nuestros invitados, de Zin Moreno, que tiene un texto alucinante que se llama Glitch People, que creo que su charla va a transpirar bastante de ello. Pero bueno, por resumirlo muy brevemente, Zin en este artículo nos antepone frente a la virtualización total de la realidad. Es decir, cómo las animaciones urbanas nos relegan a todos a una condición de glitch, de fallo del sistema, como decía Manuel, de pixel borroso dentro de una fantasía virtual. Entonces, este congreso lo que proponemos es precisamente investigar, en parte, esta anticipación y esta aceleración del futuro que estas nuevas estéticas e imágenes están produciendo. O dicho de otra manera, qué futurologías o qué discursos y qué fantasías de futuro están proyectando. Para ello, e invocando de nuevo esta lógica instituyente de las jornadas, queremos proponernos constituirnos todos, durante estas tres mañanas y estas tres tardes, en un buro de datos futurológicos, en una suerte como de organismo efímero y temporal circunscrito a estas jornadas, creado desde una afinidad consciente y voluntaria, es decir, nadie está obligado, con el que analizar y especular colectivamente la circulación y la performatividad de estos datos, estas imágenes y estas infraestructuras, pero también los futuros que auguran, los que imponen y los que anticipan. Creemos que lejos de proyectarnos en futurismos abstractos, que conllevan políticas de la indiferencia y desesperación sublimada, esta situación nos exhorta a permanecer fielmente presentes. De hecho, también el término especulación se conecta con la mirada y lo visual, desde su raíz latina, es decir, especular indica buscar especies, estas torres de visión o incluso mirar. Entonces, también, y evidentemente también conecta con lo espectacular y con el espectáculo. Entonces, nos parecía, de hecho, como un buen virus, que digamos que infecte este modo de hacer de estos tres días. Porque también, de alguna manera, nos hace pensar, ¿no?, si podría la especulación ser un espacio de criticalidad desde el que resucitar, revitalizar y redefinir lo que significa observar y, sobre todo, lo que significa la agencia de mirar. Proponemos así que la labor de este buro sea la apropiación del glitch, la cancelación de los futuros impuestos, la especulación de los posibles y la reconfiguración de los presentes. Bienvenidas. So, I will speak in English, because my Spanish is just not enough yet. And I will make a short introduction to today's session and introduce a little bit to the speakers. And then we pass for the first talk with Lizzie Masseri. So, today's first session, consisting of three panels, is called Climate Warfare and Extraplanetary Imaginings. The new space age arrives at a moment of pervasively felt planetary crisis, where the demand for resource management incites a shift towards engineered future of extraplanetary quest. Since the Cold War era, several nations have invested in the militarization of space as an horizon of sovereignty, projecting growth-led economies, nuclear surveillance plans, and extractivist policies. At the same time, Earth's climate models have been successively disputed, linked to data erasure, for example, in the States with the Trump administration, and manipulation of control of mainstream opinion, while extreme weather events are ever more real, like the fires in Portugal. What sorts of desires are enlightened by the mediatic announcement of the seven Earth-like planets? 3D renders of celestial bodies teach us just as much about technological politics as about resource management on the Earth, as they circulate both as scientific material and neocolonial propaganda. In these images, data is used as a navigational landscape where scientific and political decisions are inferred with the intuitive urge of a proto-esthetic eye. But can we take distance from the immersive conditions that imaging tools generate, while understanding the constraints that the very politics of their making entail in the construction of planetary imagination, to take Lisa's concept? How many layers of simulacrum constitute to the hyperreal environment that we inhabit? Questioning how the shift towards space extractivism is implied in the systemic and ecological relation we have with the Earth today, this panel addresses the potentials and constraints of human imagination when interacting with spatial and climate data, inquiring into how myth-making and cosmology are deeply ingrained in how scientific images are circulating today. For this matter, our first speaker, Lisa Messeri, coming straight from the States, will introduce a talk title How Planets Become Worlds and How Worlds Become Futures, where she will focus on how exoplanet images are inferred from pure data to evocative extraterrestrial landscapes that can circulate through mainstream media, questioning how the escapism propelled by these imaginations is led by a nostalgic reproduction of the cultural orders of Earth. Following a 15-minute Q&A with Lisa, the next talk will be a presentation by recently arrived Clara Anakapova, titled The Commercial Conquest of the Solar System Is Outer Space Available on a First-Come, First-Served Basis? Where the author will explore the arrival of a new space age, the emergence of an outer space economy in relation to the Space Act signed by Obama in 2015 that promotes the exploration of asteroids as proprietary resources to be extracted for economic growth. After this talk, there will be a small break, and will resume with a presentation by Julie Doyle, titled Making Climate Ordinary, Harnessing Culture and Creativity to Help Envision Our Climate Futures. So on a more positive note, Doyle will explore the practical case studies on how visual and mediated communication construct knowledge and shape perceptions of climate change, calling for the urgency of inserting climate change as a cultural issue within media and popular culture in order to link people's emotions and everyday cultural practices as a move towards a more climate-resilient society. This talk will be followed by an intervention by our suite respondent, José Manuel Boezu, and Companhia da Esquelita, who will react to all three contributions succeeded by a general debate among speakers and audience. and then we'll be able to do a little bit of 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 a